La neta, me vale, así soy y me gusta el pinche desmadre La neta, me vale, aquí a los puercos diarios les tenemos jale Cuando me voy de viajes en la nube voladora, me gusta como me pone y como me acelera el cora Loco a todas horas para lo que arna y horario, me la paso aquí afuera y por las noches pinto el barrio Yo de harina fumo y en veces me pongo fingón, que ya casi no tomo porque en raya me la chingo Y aquí toda la sema bien loco me la navego, haciendo un talón para que salga pa' un ciego Venigo a dormir casi toda la semana, corro la gota en vidrio y la verde fumo en canala Con mi carnala me fumo un gallo del río y a mi cuando me pone yo de la nada sonrío Me he metido en líos por andar cagando el palo, lo loco se me nota y no tengo como ocultarlo Llevo tinta en la piel, aquí andamos al cien, jamás volteo bandera y a mi barrio le soy fiel La neta, me vale, así soy y me gusta el pinche desmadre La neta, me vale, aquí a los puercos diarios les tenemos jale Entre nubes de humo yo me la paso chilo, con toda mi clica y en veces tirando filo Si no te gusta dilo, cada quien trae su estilo, andamos bajo el agua en cocodrilos Me la paso tranquilo como debe de ser, andamos en putiza drogándonos por placer Hasta el amanecer, porque esto apenas comienza, me gustó la calle y la droga jefa dispensa Y empieza a brotar humo dentro de la esfera, no más veo como baile mi corazón se me altera Atrapado en el vicio, ya tengo rato, adicto al graffiti, las drogas y el tabaco Ando volando alto como debe de ser, la neta me arrastra, no hay nada que hacer Así soy yo, si lo que ve uno aprende, ya donde sea que voy represento la cuatro verde La neta, me vale, así soy y me gusta el pinche desmadre La neta, me vale, aquí a los puercos diarios les tenemos jale Aquí andamos con Cristo y a dormir me resisto, sigo de locote y pa' lo que a siempre estoy listo Con lo que era y visto me han visto por la mañana, aquí andamos activos aunque Juana me regaña Sin pegar pestaña me extraña, yo soy nocturno, me la paso de noche locote como acostumbro De curar el estumbos y ando pintando la city, después de cumplir diez empecé a pegarle el graffiti Ya levanté un trinity para andar bien a ribera, ya aquí traigo hielo y no hablo del de la nevera Yo me la paso afuera, me gusta salir de noche, en busca de loquera y un culo pa' que se moche Si es gripa que ponche el toque de marihuana, aunque me mire gris de atizar siempre traigo ganas Para la sed que hago amas y drogas para fumar, de comer ni me acuerdo, Cristina me hizo solar El humo flota y me tranquiliza, si sacan las drogas me pongo en belliza Aquí andamos con Cristo y a dormir me resisto, sigo de locote y pa' lo que a siempre estoy listo El humo flota y me tranquiliza, si sacan las drogas me pongo en belliza Aquí andamos con Cristo y a dormir me resisto, sigo de locote y pa' lo que a siempre estoy listo El humo flota y me tranquiliza, si sacan las drogas me pongo en belliza Trece segundos en el barrio te bautizan, y aguas con la chispa porque no me simpatizan Me dicen aterrizar los pinches envidiosos, que no tienen loquera para ponerse bien locos Cargo una baby pa' quitarme lo ansioso, en la bolsa la pipa y en la pipa el poderoso Bien vandaloso, picotón como el chente, y ando subiendo kilos pa' fumarme los cachetes Machin machete, desde los diecisiete, le pongo el soplete y pa' pa' arriba el pinche cuete Me llegan los paquetes de Mary Jane for twenty, que me ponen los ojos como el loco de mis tenis Ya saben de mi como corre la peli, con varias condenas en la bolsa de mis levy El humo flota y me tranquiliza, si sacan las drogas me pongo en belliza Aquí andamos con Cristo, ya a dormir me resisto, sigo de locos y pa' lo que a siempre estoy listo El humo flota y me tranquiliza, si sacan las drogas me pongo en belliza Aquí andamos con Cristo, ya a dormir me resisto, sigo de locos y pa' lo que a siempre estoy listo